Muchas felicidades de parte del Colegio del Verón. Algunas palabras para el señor presidente. Señor presidente, todavía sigo siendo el niño con la misma ilusión de ver al retirado. No retirado, sino el visionario con mucha fuerza. Un día me diviste con muchas ganas. En este caso pueden ser algunos de ustedes. Yo quiero que algún día yo esté aquí. Jesús, hoy te quiero decir que yo estoy aquí. Puede ser un reconocimiento que de mi corazón lo acepto. Como el Latin Barber Grammy que el San Juan de Uri Show nos da a cada uno de nosotros. Pero en realidad esta educación yo la tuve con el Colegio de Barberos de Puerto Rico. Es un galardón, pero en realidad el arquitecto de nuestra profesión eres tú. Un abrazo. Así que bueno.